Música Yo fui porque ya me tenía cansado, que amenazándome, que me iba a matar, me iba a mochar la mano y fui al 30-30 para que lo hiciera, pero para que lo hiciera lo iba a hacer yo, pero no me dio tiempo a hacer de nada. Agarró un puñal de acero y me apoyó. Primero me dio un pecozón y después me apoyó. ¿Cuántas denuncias ya te lo habías puesto? Dos. ¿Tiene un día de arresto? Sí. ¿Cómo se llama esa persona? Feli Ramón. Orgi, ¿estás preso? No sé si va a dar un día. ¿Qué espera tuya de la justicia? Justicia, que lo metan preso. ¿Dónde fue la herida que te provocó? ¿Aquí? ¿Ni pecho? Él te decía frecuentemente que no fue a preso porque tenía... Tenía relaciones con la política. ¿Ah, porque es político él? Sí, principalmente con el director del hospital, San Vicente del Pueblo. Nosotros teníamos problemas y ella subió, ella vive en La Javiela, en la calle L número 5, y subió al 3030 el negocio a matarme con una corta pluma. Ahí está la muestra donde ella fue, me tiró con la corta pluma. Ella misma lo dice a ustedes, los periodistas, que ella subió a matarme, pero yo como andaba armado también con un cuchillo, yo me defendí. No quise cortarla y la tiré y la corté, pero yo no quise agredirla. ¿Ustedes habían tenido problemas? Sí, éramos parejas, pero ya estábamos separados. ¿Y qué? ¿Ella tiene senos? No, 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 el problema es que es una mujer demasiado bruta y no piensa la cosa bien. Ella dice que usted anteriormente la había amenazado y que ella fue para allá para el negocio. ¿Usted estaba de qué? ¿Ves qué iba a pasar? No, eso es mentira, yo no la había amenazado, porque yo lo que bajé a comprar algo al colmado, y ahí ella se me tiró y me dijo, vine a matarte. Y me tiró y me cortó ahí. ¿Qué era suerte de eso? Anoche. ¿De vez cuando ustedes tienen esos inconvenientes? No, 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 ese inconveniente no es nuevo ella con eso. ¿Es primera vez que ustedes pasaron, que ustedes discuten y apelagaron? No, habíamos discutido, pero no había pasado esa agresión, es así. ¿De dónde tú eres? De la Cristina Océano, número 56. ¿Qué llamaba o qué tú quieres decirle a ella? ¿O al pueblo para que entienda qué fue lo que sucedió realmente? No, que ella fue a matarme, fue y yo me defendí.